hola gente de youtube como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez voy a jugar browsers mientras es el día de la madre porque se preguntan por qué estoy jugando browsers pues porque pam es una mamá se sabían eso no pam es mamá de jesse y también porque como se dice pues es el día final de la aniquilación se va a ir el mapa y el modo de juego y también jugar una partida listos vamos a empezar lo que tengo que decir es que en este modo salió casi por 2017 o 2018 y si el vídeo está adelantado es porque corta la escena un poco vamos a empezar lo que tienes que hacer en este modo era matar ese robot el que le haga más daño gana y también lo que tienes que hacer es recolectar más cubitos para tener para hacer más fuerte y ganarle y para dar el trasero al robot miren 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 esa skin salió como por 2019 y 2018 aquí vamos a empezar dígame quién pensaba que de col era era hijo de pam pues obvio que tiene el mismo pelu la peluca pelo o lo que sea déjame ganar su mamá no es cierto no soy mamá pero pan sí ok bueno sigamos vamos a trazar el robot deja el robot no necesitaron no perdón 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 bueno vamos a mi claro ah y suscríbanse al canal de mi amigo el gamer dijeron en la descripción ok y felicito a todas las mamás por cuidarnos ustedes y aguantarnos a todos nosotros ok bueno sigamos con ese robot ya me lo voy a matar ah y repárense porque voy a subir más gameplays de esto ok bueno a que me despido los veo después chau los quiero la historia de un garoto mal y una garota mal con un amor que por el mundo entero domina y vas a te cargallar lo mismo papo son las dos metadillas es que van a X a un tempoania ves a mi la bar betrano o y y